Así amanecían esta mañana las instalaciones municipales. Los trabajadores del Consejo afrontan su primera jornada de huelga renunciando a la manifestación prevista para hoy. A través de un comunicado conjunto, los distintos sindicatos que componen la Junta de Persoal adelantaban la sustitución de una marcha que iba a partir de la subdelegación del Gobierno para llegar a la Praza Mayor tras recorrer el centro de la ciudad por una concentración silenciosa en la Praza Mayor como muestra de respecto con las víctimas y damnificados en la catástrofe de Valencia y Castilla-La Mancha tal y como adelantaban a través de un comunicado. A pesar de los cambios, se mantiene esta primera jornada de paros lo que está previsto que afecte a varias dependencias municipales. Los servicios de bienestar social, cultura y participación ciudadana funcionarán al 50% de su capacidad a causa de los servicios mínimos que también mantendrán los cementerios al 50% de su funcionamiento. Otras oficinas, como Servicios Serais, Estatística o la Atención al Público, solo contarán con una persona para atender las gestiones urgentes. El servicio de bomberos contará con una dotación de 11. De acuerdo con los cálculos de la Junta de Persoal, poco más de un tercio de los 600 trabajadores llamados a la huelga no podrán secundarla, ya que la Policía Local no puede hacer huelga y eso son 150 agentes. También los interinos que trabajan en los distintos programas municipales, entre 60 y 80 personas, irán a trabajar, comentaba Javier Novoa, presidente de la Junta, quien añadía sobre estos últimos que son personas cuyo contrato tiene fecha de caducidad, así que tienen miedo por si hay represalias. El Comité de Empresa de Urbanos de Ourense, que presta el servicio de transporte público, adelantaba que se unirá a la concentración de las 12 para protestar por la suspensión de negociaciones de su nuevo convenio colectivo. Los representantes señalan como responsable a Gonzalo Pérez Jacome y su decisión de publicar el nuevo pliego de condiciones que traía como consecuencia que la empresa se negase a negociar mientras no se solucione la nueva licitación del servicio.